Porque es muy importante componer una cartera, crearla a medida del cliente, de sus necesidades, de su capacidad de ahorro, de sus expectativas, pero cuánto importante es asesorarla de forma continua, sin despegar la vista de los mercados, de los productos, de las entidades. Hay que estar muy encima. Sí, totalmente. Es muy importante y es algo que no se hace en España. Y al final cabe mucho la importancia a la hora de decir, oye, quiero tener mi dinero o mis ahorros en planes de pensiones en una entidad rezagada, sin hacer nada con él, durante cuatro o cinco años sin que me llame nadie para cambiar, o quiero tratar mi cartera de planes de pensiones, igual que trato una cartera de fondos de inversión o una cartera de acciones. No tiene mucho sentido que tengamos una cartera de fondos que sí movemos, que tenemos diversificada entre diferentes entidades, entre diferentes formas de inversión y que los planes de pensiones los dejemos en un plan de pensiones porque se ahorra a largo plazo. Precisamente por eso, porque se ahorra a largo plazo, hay que preocuparse un poco más por ello. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Belaria Inversores? Lo que hacemos es crear una cartera a medida para el cliente, teniendo en cuenta la rentabilidad que quiere generar, la volatilidad que quiere asumir, y a partir de ahí hacemos una selección de los que creemos que van a ser los planes de pensiones, con mejores perspectivas de rentabilidad a medio y largo plazo. Nosotros trabajamos con 25 entidades financieras, casi 200 planes de pensiones, y lo que hacemos es ir haciendo una selección de los planes de pensiones que están siendo más rentables en cada zona geográfica, e ir seleccionándolos. Nosotros tenemos en cuenta diferentes ratios, uno de ellos es el ratio de Sharpe, que lo que hace es medir la rentabilidad en función de la volatilidad que tiene el plan de pensiones, y de esa manera vemos con qué plan de pensiones se puede ganar más dinero, asumiendo el menos riesgo posible. Y vamos haciendo una selección dependiendo de si es renta variable europea, de si es renta variable americana, y a partir de ahí analizamos muy bien al cliente qué es lo que quiere, cuánto quiere ganar, y construimos la cartera. Pero luego eso no es todo, a partir de ahí lo que hacemos es gestión activa. Esos planes de pensiones no son los que nos vamos a quedar 4 o 5 años, sino que si un plan de pensiones nos da la rentabilidad que queremos, y otro plan de pensiones queda un poquito rezagado, pues es posible que pensemos en coger las plusvalías del primer plan de pensiones y trasladarlas al segundo. El objetivo nuestro siempre es trabajar por los intereses del cliente, si tenemos que cambiar de un plan de pensiones lo cambiamos, y buscar siempre mejorar la rentabilidad de la cartera. Claro, podemos hacerlo porque al final tenemos un abanico muy amplio, de posibilidades. Entonces al final es más sencillo el llevar a cabo este tipo de trabajo. Cuando uno habla de plan de pensiones, habla de invertir en cualquier activo y en cualquier región del mundo. ¿Plan de pensiones no significa siempre renta fija, conservador, muy poco riesgo y rentabilidad pobre? Totalmente. El problema en España es que creemos que hay solo una cosa para invertir en planes de pensiones. En planes de pensiones podemos invertir en renta variable española, renta variable europea, renta variable americana, renta variable emergente, renta variable global, dentro de renta fija, high yield, bonos corporativos, bonos gubernamentales. Tenemos un sinfín de oportunidades, un abanico muy amplio de oportunidades en planes de pensiones. El problema es que nos han acostumbrado a dejarlo todo en un sitio y a no llamarnos nunca. Decirnos, bueno, déjalo aquí que esto se ahorra a largo plazo, ya subirá. Pero hay mucha alternativa. Por eso, sin ir más lejos, por ejemplo, este año, 2023, estamos viendo que la renta variable europea está en máximos históricos. Sin embargo, la renta variable americana le queda un 15-20% para llegar. Pues posiblemente los inversores que tengan renta variable americana no lo han cambiado. Porque, bueno, pues a lo mejor piensan que ese es el lugar, que hay que quedarse ahí, que no hay mucha alternativa. Sin embargo, hay muchas alternativas. Hay formas de trasladar, de traspasar un plan de pensiones en 3-4 días y tenerlo en otra zona concreta. Y es que al final es muy importante saber que los ciclos de mercado cambian. Los últimos 5 años hemos visto que la inversión en crecimiento, la inversión en pequeñas y medianas empresas, ha sido muy rentable. Nos ha dado un 13-14% rentabilidad media anual. Pero es que el año pasado vimos que ese tipo de compañías cayeron un 30% y, sin embargo, las compañías de valor, estos planes de pensiones, que son de Magallanes, que son de Aceta Valor, que son de Trea, que son de Cobas, pues que no tienen mucha importancia dentro de lo que son los ahorradores en planes de pensiones, pues están saliendo muy bien. El año pasado terminaron con rentabilidades positivas, mientras que los fondos o los planes de pensiones de crecimiento terminaron con rendimientos muy negativos. Entonces, en este ciclo de mercado lo que vemos es que efectivamente hay unos planes de pensiones que pueden dar más rentabilidad. Y es ahí donde nos estamos yendo, es ahí donde hay que incidir. El problema que tenemos actualmente es que los bancos generalmente no tienen esta inversión. Entonces, es importante el trabajar con una entidad que te permita acceder a estos planes de pensiones, porque lo normal sería que de cara a los próximos 3-4 años estos planes fueran más rentables o den más rentabilidad por la coyuntura de mercado que tenemos actualmente. Por tanto, es importante que los ahorradores en planes de pensiones sepan que hay diferentes ciclos de mercado y que en cada momento hay que adaptarse a uno. Y ahora mismo, bueno, pues con los tipos al alza hay ciertas compañías que pueden hacerlo mejor los próximos 3-4 años y es importante hacer el cambio, porque al final se nota. Este año, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy tonto, el Mundiplano Audaz Europa, que es el plan de pensiones de AXA, está haciendo un más 14 aproximadamente. Sin embargo, tienes Santander Dividendo, que te está haciendo un 8, y Fondo Mutua igual, te está haciendo un 8 más o menos. Pues mira, en un año ya tienes en renta variable europea una diferencia del 6%, solo en un año. Bueno, quiero decir que saber seleccionar el plan correcto es muy importante de cara incluso a corto plazo. Imaginémonos a 5 o 6 años vista. Por eso hay que preocuparse por los planes de pensiones e intentar buscar alternativas mejores siempre. Es muy importante el conocer muy bien el plan de pensiones, el lanzamiento, el gestor, la rentabilidad, el control del riesgo, la diversificación de la cartera, cómo lo hizo el año pasado, cómo lo ha hecho desde el lanzamiento. Vosotros analizáis cada plan de pensiones de arriba a abajo, ¿no? ¿Les destripáis? Sí, totalmente. Nos fijamos en varias cosas. Para empezar, solo tenemos en cuenta planes de pensiones con más de 10 años de historia. Si no, no le tenemos en cuenta. A partir de ahí empezamos a analizar, que tengan un track record donde nosotros podamos ver efectivamente si todo ha ido bien. Nos fijamos mucho en cómo han pasado las crisis pasadas. O sea, qué es lo que ha hecho el plan de pensiones. Si ha salido victorioso. Porque al final es lógico que habrá otras caídas en el futuro. Y lo que queremos saber es si esos planes de pensiones, cómo se han comportado esas caídas para que efectivamente se recupere y no tenga el ahorrador ningún problema dentro del plan de pensiones. Luego analizamos las rentabilidades pasadas en función de su sector. O sea, hacemos un ranking y en función de las rentabilidades que dan a 3 y 5 años pues vamos haciendo una selección. Y efectivamente luego es muy importante mirar la cartera de los planes de pensiones. Desafortunadamente, en España hay algunas entidades que dentro del plan de pensiones tienen otros planes de pensiones de la misma entidad. Eso es algo que nosotros evitamos siempre. Intentamos que el plan de pensiones tenga una gestión activa a través de acciones. Que no tenga una gestión activa a través de sus propios planes de pensiones. Porque eso es doblar la comisión y al final lo paga el cliente. Estos son cosas que nosotros como profesionales nos damos cuenta. A lo mejor el cliente pequeño no se termina de enterar. Y bueno, pues luego hay diferentes aspectos mucho más técnicos de qué tipo de compañías tienen cartera, qué tipo de ratios ha tenido los últimos 10 años. El que comentaba antes, Ratio Desear, qué rentabilidad genera por riesgo asumido. Hay diferentes puntos que nos llevan a seleccionar o a buscar los planes de pensiones que creemos que nos van a hacer ganar más dinero a medio y largo plazo. Este año pasado está habiendo muchas diferencias por toda la subida de tipos de interés. Y efectivamente ahora es importante que los clientes sepan que los planes de pensiones bancarios, donde hemos estado toda la vida, no están del todo preparados para los próximos 3 y 4 años. Sino que están más preparadas estas gestoras pequeñas que las teníamos olvidadas y que el año pasado dijeron, oye, aquí estamos con rentabilidades positivas, mientras que los planes de pensiones convencionales estaban saliendo en negativo. Ha cambiado mucho la situación y el próximo ciclo es totalmente distinto. Por eso es muy importante adaptarse. Claro, y vosotros conocéis a todas las entidades, a las grandes y a las pequeñas, a las que tienen una mayor trayectoria y a las que acaban de incorporarse al mercado. Totalmente. Nosotros trabajamos con aproximadamente 27 entidades. Tenemos casi 200 planes de pensiones. Y trabajamos desde Santander, BBVA, AXA, MAFRE, Mutuactivos, Banca Mar, a Magallanes, Cobas, Aceta, TREA, OLEA, que son entidades mucho más pequeñas. Y nosotros al final lo que hacemos es tener en cuenta todos los planes de pensiones. A nosotros nos da igual recomendar un plan de AXA que uno de MAFRE, que uno de Santander o que uno de Magallanes. Nosotros lo que buscamos es seleccionar el mejor y al que el cliente gane el mayor dinero posible. Porque al final de esa manera nosotros lo que buscamos es trabajar con clientes a muy largo plazo. Entonces al final intentamos mejorar la rentabilidad de la cartera al máximo. Pero lo más importante es tener todo el abanico. Porque al final si una persona, me lo voy a inventar, está trabajando en la CAISA y tiene sus planes en la CAISA, su asesor de la CAISA no le va a decir nunca que se vaya a MAFRE, que tiene el mejor plan de renta variable americana o que se vaya a Santander. Por eso es importante trabajar con un asesor que no tenga problema a la hora de seleccionar un plan de pensiones u otro. Nosotros lo que hacemos es eso. Construimos la cartera, seleccionamos los planes y luego hacemos un seguimiento continuado. Si hay que cambiar un plan de pensiones a otro, lo cambiamos sin problema. Siempre buscando en todo momento mejorar la rentabilidad de la cartera. Me interesa también cuándo uno debe hacer las aportaciones al plan de pensiones. ¿De forma regular, a principios de año, a finales de ejercicio? ¿Qué le aconsejáis al cliente y luego a qué tipo de clientes os dirigís vosotros? El tema de las aportaciones, desafortunadamente, desde que dejan aplicar solo 1.500 euros, cambió mucho. Anteriormente, cuando dejaban aplicar 8.000, lo mejor era dividir los 8.000 entre 12 y aportar mensualmente. Ahora, cuando gestionamos una cartera de 300.000 euros, 400.000 euros, aportar 120 euros al mes no hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos buscar el mejor momento de compra, el mejor momento de aportación, buscando una caída de mercado. Todos los años la bolsa suele consolidar un 5%, generalmente, luego lo termina recuperando, pero anualmente, interanualmente, siempre hay una consolidación e intentamos buscar ese momento de consolidación para colocar el dinero. También depende mucho. Una cartera de 50.000 euros sí podemos hacer una aportación mensual, porque sí tiene impacto, pero para una cartera de 300.000, 400.000 euros, 500.000 euros, no tiene mucho sentido dividir 100 euros mensuales, sino que intentamos buscar el mejor momento para hacerlo. El año pasado, por ejemplo, si no es más lejos, 2022, lo hicimos más o menos en julio, agosto. ¿Por qué? Porque las bolsas estaban cayendo, estábamos más o menos en un menos 20 de caída, todos los mercados, América, Europa, y ahí dijimos, bueno, pues es un buen momento para aplicar todo el dinero. Entonces, al final, bueno, pues depende sobre todo de las circunstancias. Como es asesoramiento personal, nos adaptamos al cliente en función de lo que necesite. Y respecto a los clientes, nosotros empezamos a trabajar a partir de 50.000 euros, pero la media más o menos de patrimonio en planes de pensiones que tenemos está en torno a 200, 250.000. Es un tipo de cliente, bueno, pues entre los 45 o 70 años, y luego ahí ya difiere mucho en lo que quiere hacer con los planes de pensiones. ¿Por qué? Hay clientes que cuando se jubila quiere recuperar el plan de pensiones, hay clientes que tienen 70 años y que se lo van a dejar a sus hijos y que no quieren recuperar nada. Hay clientes que quieren un rescate en forma de capital porque necesitan el dinero, hay clientes que quieren un rescate en forma de renta porque no lo necesitan y quieren hacerlo paulatinamente los siguientes 10 años. Ahí luego hay mucha variedad. Nosotros lo que hacemos es analizar bien al cliente y asesorarle sobre lo que creemos que es lo que mejor le viene. Tanto para la gestión de los planes de pensiones, para cómo ganar más dinero con sus planes de pensiones, como para también el tema fiscal una vez que recupere el plan de pensiones, para ayudarle también en esa parte. Y yo llego con mi cartera de planes de pensiones. ¿Tú me asesoras y luego yo me lo guiso y yo me lo como? ¿O tú me haces todos los traspasos y todo el seguimiento? ¿Cómo es la operativa? Bueno, nosotros somos asesores, entonces al final no podemos tocar el dinero de ninguno de nuestros clientes, sino que asesoramos. En este caso llamaríamos y damos, Susana, vamos a hacer este cambio y este otro. ¿Estás de acuerdo? Entonces firmarías la orden y se ejecutaría la orden. Para envelar inversores, todo el cliente que llega tiene que formar parte con nosotros del asesoramiento en planes de pensiones. Ya sea, como mínimo, firmando la operación. Pero al final nosotros lo que hacemos es todo. Cuando nosotros abrimos la cuenta, hacemos el traspaso del plan de pensiones, que es totalmente gratuito, no tiene ningún precio tras dar un plan de pensiones de un banco a otro. Le damos la cartera exacta con los DGS de cada plan de pensiones, con el nombre y con el dinero a invertir en cada plan de pensiones y a partir de ahí hacemos un seguimiento. Siempre que haya que hacer un cambio, llamamos, pasamos el movimiento, el cliente tiene que firmar y listo. A partir de ahí, bueno, pues luego se va haciendo un seguimiento de cartera. Todos los meses enviamos también la cartera para ver cuál es la evolución, para ver si hay que hacer algún cambio, para ir siguiéndola. Muy bien. Pues Javier García Fernández, director de Velar Inversores. ¿Cuánto cobráis por este servicio? Bueno, el servicio es totalmente gratuito. Al cliente no le cuesta nada venirse con nosotros y lo explico. Es muy fácil. Todos los planes de pensiones tienen una comisión de gestión. En los planes de renta variable, la comisión de gestión de más del 95%, los planes de pensiones es del 1,5%. Invito a cualquiera que nos esté escuchando a que lo chequee. Y esa parte de esa comisión de gestión se nos retrocede una parte. Entonces, al final, el cliente realmente no paga nada. El cliente, bueno, pues tiene su plan de pensiones. Por ejemplo, en Santander, un plan de pensiones de renta variable, viene con nosotros, no le cuesta nada y nosotros le dividimos el dinero entre los que creemos que son más rentables. Ya sea AXA, MAFRE, Mutua, Magallanes, Cobas, hacemos la cartera y el cliente no paga nada por este servicio. Sino que esa parte de la comisión de gestión del propio plan de pensiones, una parte se nos distribuye a nosotros. Y con eso estamos totalmente contentos. Por tanto, para un ahorrador en planes de pensiones, digamos que podría mejorar el servicio o lo que tiene en sus planes de pensiones sin que le cueste absolutamente nada. Fantástico. Pues Javier García Fernández, director de Velar Inversores. Enhorabuena por el servicio, enhorabuena por los clientes. Y a seguir trabajando. Un abrazo. Hasta pronto, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate y adiós.